Hola amigos, hola amigos, Twitter, Instagram, Facebook y todas nuestras plataformas digitales. Tenemos una transmisión especial, cobertura especial de todo lo que está aconteciendo frente a la clínica Bel González, donde se produjo hoy a las 12 y 6, 12 y 5, publicó el expresidente Leonel Fernández, que su madre había partido a una mejor vida. Ahí se produjo el descenso de la señora Yolanda Reina, en nuestras más sentidas condolencias para todos los familiares, toda la familia del señor Fernández, familia de doña Yolanda, por la irreparable pérdida de la madre del expresidente Leonel Fernández. Vamos nosotros a ver más adelante la opinión de, el sentir del señor Leonel Fernández, conjuntamente con lo que dijo Margarita Seño de Fernández, también hablaba, me parece, ahí estaba Omar, estaba también Nicolos, hijos mayores de Leonel Fernández. Yo primero, antes de empezar en materia, con la cobertura, yo lo que quiero, quiero pedirle a todos ustedes que por favor seamos respetuosos con este clase de caso, ¿no? De que no lo politicen, que no lo lleven a un plano personal. Yo creo que está muy dividida la línea de la parte política con la parte familiar, con la parte humana. Entonces, independientemente del criterio que usted tenga sobre tal o cual persona, no podemos mezclarlo todo porque es injusto. Ni un hijo tiene la culpa de lo que hagan sus padres, ni sus padres tienen la culpa de lo que hagan sus hijos. En este caso, no hay por qué mezclar eso y aprovechar el momento para escupir todo eso que se siente dentro. No, no es el momento. Es un momento para solidarizarnos con esa familia y hacerlo de una manera especial, porque al fin y al cabo, bueno o malo, Leonel Fernández fue 12 años presidente del país. Entonces, creo que es una noticia que de una manera u otra tiene algún tipo de repercusión, tanto a nivel nacional y con todos los seguidores que tiene en el extranjero el señor Leonel Fernández. Vamos a escuchar primero cómo se manifestó el señor Leonel cuando salió de la clínica. No, 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 no. Porque al fin y al cabo, yo, mi hermano Darcio, toda la familia, somos el fruto de lo que ella sembró. Así que gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado y gracias a todos los amigos, a todos los allegados que han manifestado su solidaridad en este momento y de pena para nuestra familia. Gracias, gracias. 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 Leónel Fernández. siempre han reconocido en su madre, en Doña Yolanda, que ha sido un vivo ejemplo como madre, porque fue una mujer que luchó básicamente sola para llevar a esa familia hasta donde la llevó, ¿no? Criar a esos hijos, darle una educación, independientemente del criterio, independientemente del criterio que usted tenga, yo no quiero politizar eso, yo no, 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 yo veo a Leónel Fernández, el profesional, el abogado, no lo veo antes, no lo veo después de ser presidente, lo veo antes de ser presidente, porque él es su hijo, antes de ser presidente, fue su hijo, y después, o sea, cuando ella lo tuvo, que lo estaba criando, ya no sabía si él iba a ser presidente o iba a permitir tal o cual cosa, ¿no? Entonces, uno debe reconocer eso. Viajó desde allá, guayó la yuca, como se dice popularmente, y sacó a su muchacho adelante. Y eso hay que, eso, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y siempre, siempre la gente ha valorado mucho. Ese papel que juzgó como madre la señora Yolanda Reina. Gracias, quisimos hacer este comentario especial con ustedes, una vez más nos solidarizamos con toda la familia Reina Fernández, y pedimos a usted, si no ha comentado, que lo haga con mucho respeto, que lo haga, que no lo politicen, que lo haga lo más humano posible, porque no es justo, ni es el caso, ni es el momento, para, para hacer algún comentario de palabras impronunciables, o comentarios que no van acorde con la situación. Simple y sencillamente, no es justo. Dios siempre le siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos, ¿no? Y más adelante probablemente estaríamos en vivo con muchas cosas nuevas que tenemos y que están aconteciendo. Entonces, tendríamos que hacer casi de manera obligatoria un en vivo. ¿A qué hora? No sabemos.